Maestro, cuando quieras, May Hernández, la presidencia, ¡Zumba! Que tienes en el alma, que llenes y me amas, que gusta la maldad, pero él es tan linda por fuera que uno cree en verdad, que tienes en el corazón, no es nada más, pero cuando la tienes tan cerca, ¿sabes qué? No es así, que todo no es belloza, siempre hay algo más, que el finiripa, Perú, yeah, no, no, feliz, la, 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 la Con eso cuando la vea no te detenga Analiza la modembre y por fuera Que tenga amor y que sea sincera Pero siempre piensa que esta lente es una escuela Que te abre los ojos y enseña Tienes que aprenderla, tienes que sentirla Tienes que tenerla, oye que dice el duro Tienes que tener cuidado, analiza y piensa Porque es muy linda por fuera, pero porque tu eres una fiera Se te va tu carita lenta, pero no te dejo el corazón Que lo que hiciste compañero Hernández, que solo tiene perdón de Dios Tienes que tener cuidado, analiza y piensa Porque es muy linda por fuera, pero por dentro es una fiera Tienes que tener cuidado, analiza y piensa Porque es muy linda por fuera, pero por dentro es una fiera Tienes que tener cuidado, analiza y piensa Porque es muy linda por fuera, pero por dentro es una fiera Tienes que tener cuidado, analiza y piensa Tienes que tener cuidado, y piensa Tienes que tener cuidado, y piensa Tienes que tener cuidado, y piensa Paparito, pásale la lengua No hay esperanza Como ayer nada suena ¿Cómo no va a sonar? ¡Azonda lo que va! ¡Azonda lo que va! Contento es una fiera Contento es una fiera ¡Azonda lo que va a sonar! ¡Guantada lo que va! ¡MSS! Contento es una fiera Contento es una fiera ¿De Marangas? ¡M contigo! Carasera Contento es una fiera Contento es una fiera es una fiera, por dentro, por dentro es una fiera, por dentro, preparado Perú, mano por dentro, por dentro, por dentro, por dentro es una fiera, por dentro, por dentro es una fiera, por dentro, por dentro es una fiera, 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 Por dentro, por dentro es una fiera, por dentro, que fue, por dentro es una fiera, que te engaña, te maraña, ella tendrá sus rojos, tendrá sus mañas, al presidente no le engaña, no, no, no. Por dentro es una primera, que te engaña, te maraña, y tú crees que no importa lo que tú pienses de mí, soy el presidente, yo soy lujutumí, por dentro es una fiera, por dentro es una fiera, por dentro es una fiera, de maraña, ella está buena para descargarla, ella está linda, pero me gusta su bechaca. Por dentro es una fiera Que te falla, que maraca A ti te gusta la romera Mano para arriba, que dice Perú Para que dice Por dentro es una fiera Por dentro Por dentro es una fiera Y me dominó Por dentro Por dentro Por dentro es una fiera Por dentro Por dentro es una fiera Por dentro Por dentro es una fiera ¡Aguan! ¡Contentor!